Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir el Flaxseeds en el mod de Silent Gear Y básicamente estas Flaxseeds teóricamente spawnean con estas flores de aquí, ¿vale? En estas flores de aquí spawnean por los campos y tal He visto por ahí gente quejándose de que por mucho que pongas bone meal para que crezca todo no aparecen Como parece ser el caso, ¿vale? Y es que parece ser que hay bastantes problemas para que la gente los pueda conseguir Entonces he visto por ahí otra gente que dice que cojas los aldeanos y te hagas un mercado con la Gear Smithing Table ¿Vale? Te hagas un aldeano, en mi versión no funciona la Gear, ¿vale? La Gear Smithing Table no funciona por no decir que no se puede ni craftear Entonces claro, yo, mi recomendación sería tratar de buscar loots en cofres, ¿vale? Porque como veis al final es interpretado como un cultivo este tipo de planta Y al final cualquier cofre que te pueda dar algún tipo de semilla, como es todas estas Pues tendrá la pequeña probabilidad de darte el Flax, ¿de acuerdo? Y si, sinceramente, si ni con esas podéis, he visto por ahí en foros gente diciendo Que con el mod de Coral Tombstone pues hay un elemento que se llama bolsa de semillas Que haces clic derecho y te da distintas semillas que te daba las semillas del Flax, ¿vale? Ya muy a las últimas Porque yo también he estado mirando y comprobando y tampoco parece ser que se genere nada Ni nada por el estilo Así que a lo mejor incluso las tenéis que sacar del creativo Así que nada, esta es toda la información que he podido recopilar sobre esta semilla Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos